Como parte del trabajo, en pro de la prevención de accidentes automovilísticos, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realiza operativos nocturnos. El objetivo primordial es la verificación de documentación de los transportistas que no manejen bajo efectos de licor o alguna sustancia ilícita, además del estado funcional del vehículo, equipamiento básico y todo el sistema de luces y frenos, los cuales deben estar al 100%, esto para evitar posibles percances viales. ¡Gracias!